San Diego, California. Y ahí tuvimos la oportunidad de platicar, porque allá cuando andas tocando, andas así, ya nomás terminas y cortas, vete para allá. Nomás se mira uno, jaló, 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 vámonos. La vida de un músico no es fácil, es triste, como quien dice, ambirística, porque a veces no comíamos, y súmele, y dale, córrele, y suco. Para timos, y de la roca, y todos ustedes, para los estudiantes de la música, tú no, el futuro. ¡Ole! Quiero ser mis amigos, sin que se ofenda, perderte el dolor, que se preocupe por mi dolor, perderte el dolor. Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Qué duro mirar a mí? Ya era mi amor